Hola Cachirulo Antes de ver nuestros videos Suscríbete al canal Y activa la campana Y gana un iPhone a los 100k ¿Está iludita? Sí Yo tengo unas tres Para que volea y quiera poña ¿No se puede hacer? ¿Rosa? ¿Doña Rosa? Dejame unas cuatro más Para que volea y quiera el viejo Porque tiene una provincia Que tiene una provincia Que no hay más Eche filos ahí Que le relleno una torta ¿Usted dijo una torta? ¿A usted no le gustó? ¿No? No, no, no Los animales no, de esos no como Usted también, usted no ha comido No, yo sí me los como Pero vivo, es que son muertos ¿Sabes de qué murió? Que pega A evitar Hay un animalito Que de pronto se hubiera muerto Envenenado ¿10 mil pesos eso? ¿Y usted por qué se ha tomado con carita? No, si no, carita ¿Cómo será? Esa es la hormiga Yo tampoco probaba en ya Ya se llamaba a ver Ay, mi amor No, pero ya al menos Hicimos un video No, pero es malo que ni No, eso sabe como a... No, eso sabe como a... Eso sabe como... No, pero si tuviera manteca Leje de raboja Esa cosa No, no es malo Sí, porque es que ya sueltan grasa Entonces, claro Con sabor de la carne Pero eso es una hormiga arriera, ¿cierto? No, no, no Es que culonas De Santander Además que son de esas que cargan... Estas las hormigas cargan... Que cargan hojas, sí Pero son las chiquitas Por lo grande Allí te lo imagino Venga, yo no voy por aquí Paran, paran Ahí por ese cordo Ahí No, no No, no No, no 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 Bueno señores, estamos por aquí Este ya es el cuarto día, no el tercer día Estoy por aquí con Don Fabio, ¿qué más Don Fabio? Buenos días, ¿cómo amaneció? Bien Chévere, ¿no? Ah, sí ¿Tiene frío o no? No Sabroso el clima de acá, ¿no? Es el clima que le gusta a los paisanos, ¿no? Bueno, Gatico, ¿cómo vamos? Bien uno Bien Buenos días Presente, diga Estamos en Antioquia Bueno, y por acá Después de una bonita amanecida, una buena hospitalidad, otra noche más Por aquí ya Mincho amanece haciendo el aseo como siempre Viejo y ese es el hombre Allá al fondo está Por allá al fondo está Don Beto Que es la persona bien bonita de acá de Antioquia Y doña Yasmín, quien nos ha brindado esta hospitalidad tan linda en su casa Por ahí ya está Y por allá está Angelita Angelita Hola Por acá está Doña Cristina Doña Cristina, buenos días, ¿cómo amaneció? Diga, ¿cómo amanecieron? Bien, gracias Bien, gracias, excelente Por acá ya está Un buen descanso Ah, qué bueno Por acá está Doña Mónica Ya bien bonita Buenos días, bendiciones Y bueno Aquí nos estamos hospedando Bien sabrosito Gracias siempre digo a Don Fabio Muy bonitos Y... Don Fabio, ¿le puedes hacer dos preguntitas? Diga ¿Sí? La primera ¿Cómo la está pasando Don Fabio? Bien Hemos andado verracamente, ¿no? Ah, sí ¿Cómo amaneció con la subida de la piedra? Muy bien, muy bien Sabroso, ¿no? Claro Yo pensé que iba a morir, Fabio No, yo, yo así para andar Me rinden Así suyo Pero mire que ya Yo me estaba mirando en la cara Y ya usted estaba como todo Todo sucio No, no Con esas dos ojos Como ya le fueron a salir Ah, ya Y hasta aquí llegó Don Fabio Y hasta aquí le llegó la hora gris No, pero está duro, ¿no, Fabio? Sí, no Esa subida está duraba ¿Y la bajada qué? No, pues Como ya le decía Más mal no puedo bajar que subir ¿Cierta? Sí Bueno Por acá ha llegado Mucha pita Mucha pita Ya, mi Por acá ha llegado El hombre Pilo Vea con el mercado Gracias Uy, Pilo Ah, Rosamelita ¿No anda? Ay, pero no preguntamos ¿Qué? 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 ¿No te vas? Ah, es perro Ahora vamos ¿Ves el chorrito? Sí Bueno, nos va a ayudar Comerlo con el sabor Sí Bueno, eso son los desayudos De los paisaldeos Ya mañana partimos Hacia Miranda Cauca Gracias, don Beto Gracias ¿Ustedes mucha atención ¿No, Javio? ¿Ustedes sí es agradecido, Javio? Eso Bueno, le comentamos Que Que gato Que gato ayer Se llenó tanto Que botó la carne ¿Cierto, Javio? Claro Porque lo habrá votado Malagradecido, ¿no? Sí ¿Cierto? Aquí el único agradecido ¿Agradecido quién es? Pues el repel en cucharada O el chocolate Aquí miramos la atención Y el otro Yo sí No me agarro No me agarro Yo también No me agarro Yo también La frijola Aérea Pero antes Yo estoy orgullendo Que rica Me encanta El oriel ¿No? ¿No? A usted le gusta mucho El oriel ¿No? Ah A usted le gusta mucho El oriel ¿No? Claro Esa es mucha vitamina ¿No? Venga Está algo ahí No hablamos de comer Una humana No hablamos de comer No hablamos de comer No hablamos de comer Pero este es un gran momento Ya Porque ya también O sea, viene papelando